¡Suscríbete al canal! 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 No hay tiempo de salir. Solo quiero tener todo el resto que puedo. ¡Vale, Katyusha! ¡Bienes que se prepara! Claro. Ok. 5 minutos, no más. ¿Dah? ¡Dah! Quiero ver más. Quiero ver más. A lo mejor luego le crecen el pelo o el peluquín o algo. No sé. Ha. Mejor no quedarme por estar listos. Simona no es la peor guardia aquí. Pero mejor no tenerla de vuelta. Si no es lo que hacer. Oh, Dios. Otro día de trabajo difícil. ¿Qué vas a hacer ahora, Kate? ¡Gracias! No puedo creerlo. Hace casi un año que la militia me ha enviado aquí. No puedo creerlo. Tengo que salir, adelante. O sea, lo que sea. Pero ¿cómo, aunque? No noticias de fuera, nada. Nada. ¿Quién sabe que estoy aquí? ¡Pero Dios! Tienes que buscaron por mí, ¿no? ¿No? Tienes que buscaron por eso... Gracias por ver el video. Buenas noches, Charm. No creo que nunca he visto nada sin él. Es todo lo que tengo. No importa lo que sea. Es Oscar, totalmente. ¡Hostia, si le meto un dragón! ¡Oscar es un dragón! ¡Hostia, esto que es que me has metido! ¡Ay, qué pasa! ¿Quién soy ahora? ¡Ay, qué pasa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un vídeo de avión a Nueva York! ¿Y esto de qué me sirve, sitio encerrado? Esta melodía me contó durante mi adolescencia. Recuerdo que incluso mi madre no sabía lo que se llamaba. Mi madre perdió a mi madre. Yo jugaba con ella cuando era un niño. Olivia Foster, Nueva York. ¿Qué podría haberme enviado a mi, dada nuestra disputa después de mi de ir con Hans? Es raro. ¿Qué? ¿Qué? Hostras, solamos la madre, tío. Si no me equivoco, regresar a los Estados Unidos significa que corregir el riesgo de tener que responder a la ley. A veces es mejor pagar tus rentas a la sociedad en vez de estar siempre en la carrera. Y por una vez, hazlo a esas sensibles, divertidas pretensiones de tus pensamientos. Ellos ya costaron tus amigos y familiares. Te pregunto, Kate, por favor, regresar y decirle a tu madre. Calle me para que podamos organizar tu retorno en las mejores condiciones posible. Yo he encabezado tu madre. According a ella, ella me gustaba el misterio de su melodía. Yo he prometido a ella que lo enviaria a ti. Calle me. Por el motivo de lo que queda de nuestra amistad. Olivia. 212-359-1519. O sea, le manda a la amiga todas esas cosas, pero luego tiene la fachatez de cogerle y le llama igual. O sea, que le surzan ahí en la mina, ¿sabes? No hace nada por ayudarla. Pues bien, no hace nada. O sea, vamos a encontrar un buen frame para tu diploma. Gracias, madre. Una vez que tengas terminado tus estudios y la edición de la casa, no te necesitas tener una educación superior en la conservadora de la parís. ¿Verdad, Chianton? Claro, claro. Entonces, mi hermosa, te vas a convertir un gran pianista de concerto. Te lo hace muy orgulloso, ¿no, Anton? Claro, claro, claro. Muy orgulloso. Yo realmente quiero convertir un pianista de concerto, pero el pensamiento de dejar papá, y la casa para ir a la conservación de la conservación de parís no me da exactamente. Y es quizás no es una buena idea para que te salga de Vargen. Tienes son muy difícil en el momento para personas como nosotros. Me preocupa aún por tu salud. Gracias, Herr Gustaf agreed a llevar a la montaña de la montaña de refugio este año. Oh, sí. La montaña de la montaña te hará un montón de bien, mi querida. Por lo tanto, ¿as escribiste a Herr Gustaf para agradecerle? Oh, bueno, yo estaba muy ocupando el concerto, ¿sabes? El señorita te ofrecerá un trabajo, Dana. Gracias a él es lo menos que puedes hacer. Sí, madre, lo haré de manera. Vale, dame un segundo. Vale, dame un segundo. Gracias. 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 Ya estoy aquí. Vamos a seguir con el juego. Hostia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El charlatán de nuestro obstetra nos había dado esperanza de que este embarazo tan inesperado tendría un final feliz, aunque fue muy difícil tomar una decisión tan drástica. Decidimos no correr el riesgo de sufrir más depresiones en el futuro. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Increíble. Fábricas de autómatas. Fabricas de autómatas. Fabricas de autómatas. Fabricas de autómatas. Fabricadas en Francia. Es una empresa. Fibricas de autómatas. Una empresa espionera de fabricación maquinaria de previsión. Nuestros revolucionarios automatas gozan que renombre en toda Europa y ponerle al manifiesto en la calidad de nuestros trabajos y respeto al que realizamos a nuestras clientelas. Creemos que todas nuestras creaciones han de ser espacios más que las hacen únicas que las puertas verdes de la alma. Bagen y nosotros, aunque la partida de Buenaberno engullece, para mantener una relación cercana con todos nuestros clientes lo que nos une con Bagenang y su pueblo está más estrecha. ¿Por qué? porque durante sus viajes nuestro visionario ingeniero jefe Hans Bollerberg llegó a una pangela arrasada por un incendio especialmente horrible. La tragedia movió al señor Bollerberg que impuso su fábrica a serviz de reconstrucción y mecánica de la ciudad que restauró su billete eterno. Al tiempo la catapultaba la catapultada a la era moderna gracias a la moderna autómata de nuestras talleras. Estas eran todas muy interesantes, pero debería volver a escribir la letra ahora o Mamá va a ser cruzado. ¿Qué me la canta? ¡Hostia! ¡Cállate! ¡Me hablamos del papá! ¡Dana, Puppet! ¡Estoy ocupado ahora mismo! No olvides de ser muy poliante hacia Herr Gustav. Me dice que escriba una carta. Responde a la carta de Herr Gustav. ¿Será esta carta, no? ¿Dónde está la carta? No me tengo niña. ¿Dónde está la carta? ¿Dónde está la carta? No me tengo niña. ¿Dónde está la carta de Herr Gustav. Perfect. ¿Dónde está la carta? No me tengo niña. No me pongo. No me pongo. De hecho, si no podemos usar los pasta de papel de la cara sobre la carta de la iglesia. ¿Qué tal? Pena el T. Dice que puedo utilizar la batería en el monstruo. Vale. Ah, vale, que se saca. Me quiero ir. Por el macro siempre, siempre, siempre. No, no, no. Dime, por favor. Dime, por favor. Dime. 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 ¡Tanada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La gente le viva alguien Lo ransom... Si страшas de este antiguo ¿La que no pasas? ¡Oh, Dios mío! ¡No perdonamos la promesa! ¡No te hiciste nada! ¡Oh, Dios mío! ¡Era pidió por ti! ¡Era miedo! ¡Fuck ya! Let's see. Hey, look! Come on, let's go and see. That could be our ticket out of here. Let's check it out. Oh, my God. Let's check it out. I'm going to put a little bit more in the screen. In the graphics. I'm going to put a little bit more in the screen. I'm going to put a little bit more in the screen. Let's check it out. I'm going to put a little bit more in the screen. Yeah. And it means the tunnel on the other side is cut off. Must be the way out. I can see the light at the end. How do we get across that? I'm sure there's a way. Follow me. I have an idea. I can see the TV show. Control directly to the person who can keep pulsed the button in the left, so that the person will be automatically. La dirección que apuntó de que un recurso. Antes de que empiezan, parece que se cierran el recurso. A ver. La dirección que apuntó de que empiezan. Si construimos el recurso de altura, deberíamos usar la diferencia de altura en el périfero como un rango de descanso para llegar a la otra parte del túnel. Y luego llegar a la superficie. Claro, eso es si se puede comenzar. No te preocupes de eso. En los días de mi banda, siempre me llevaba un tour de Venom. Ok, pero espera un segundo. Primero quiero mirar a estos cuerpos y quizás descubrir lo que sucedió aquí. Vamos a ver. Full tank of gas, and it looks as if they were headed for the exit tunnel. It's like they were ready to head out. Looks like they were in a hurry judging from their position. They were shot. In the back. Looks like second world war uniforms. They belong to the brown shadow. The fascists who triggered the war before they herded up and massacred millions of innocent people. I wonder how a bunch of world war two fascist soldiers ended up here. Right. And who killed them just as they were about to ride out of here? One thing's for sure though, we've got to give this motorbike a try. What? What are you saying? You mean you want to jump over the ravine? Exactly. But the keys aren't on the bodies. I checked. They must be somewhere inside the train. You go and find the keys while I take a look at this motor. Will do. You'll be okay? Don't worry, love. I'm sure this beauty and I, we're going to become best friends. It's a bit difficult. This car is more luxurious than the other ones. Maybe a dignitary? This car's here, then. It's the thing is good. Si te atascas, puedes escuchar la pista pulsando dentro de las piernas, espera que la barra te llene y excline el botón. Bueno. No creo que sea difícil encontrar la llave, ¿no? Otro cuerpo, genial. Esa debe ser el disparador. No creo que pueda usarlo. Vamos a buscar en algún lugar. Nada más. Una última bebida para trabajar un poco de coraje. Suicidio oficial. Cuando tú, quienquiera que seas, leas esta carta, yo ya no seré más que saco de huesos. Cada día intento ser más leal que nunca en la patria y cumple mi trabajo en nombre de nuestro glorioso líder. Es lo único que deseo. Como me han ordenado, hemos conseguido poner el tren a salvo en el reflejo abordado, lejos de las manos desde el enemigo. Sin embargo, con un desprendimiento, un desprendimiento ha bloqueado el túnel de salida y nos ha condenado a permanecer aquí para siempre con el tren, para que algún día el alto mando pueda recuperar los secretos que oculta. Sin embargo, puede que sea lo mejor ya que el ejército rojo se acerca por el frente oriental y lo más probable es que lo hubiera capturado. De esta forma, por lo menos nuestro secreto está a salvo. La moral de los hombres está por los suelos. Para evitar la posible traición y deshonra de movimentabilidad me he visto a forzar de ejecutarlos. Tengo razones para creer que su desesperación estaba planeando escapar de motocicleta y revelar el paralelo del tren a nuestros enemigos a cambio de su libertad. No es más que una formalidad, pero he escondido la llave de contacto. Ahora, el deber me llama. Haré lo de nombre de nuestro líder de la patria. Para que este trato permanezca oculto, hasta que el alto mando esté en disposición de recuperarlo, exactamente como el anticristal Suter. Entonces, este oficero blanco abierto ha disparado a sus propios hombres y luego se mató a él para asegurar que el tren nunca fue encontrado por los alias. Y lo que, por lo tanto, debería ser precioso. Puta es cuerda. Una stark forma crabroposa. De hecho, debería ser algo adentro. ¡Gracias conmigo! Tiene que encajar algo tío. apartment No hay nada interesante aquí, no creo que puedo hacer ningún uso de eso, ¿no? Eso debe ser el shooter. Espera. Let's search somewhere else. Nothing interesting here. Emblema Sombra Marrón. Los malos. El símbolo distintivo de los fascistas de bronca. Muchos países lo abandonaron. Eso es solo bien por mí. Vale, guardame ahí, ¿no? No. No es para darle cuerda. Hay que poner una pesquilla en el saco. Al revés. La llave todavía está cubrida en sangre. Debe ser la para el motorbike. No ha sido muy difícil, la verdad. La llave todavía está cubrida. No hay nada. No hay nada. Espera que se pueda comprar un dedo y no puedo conseguir un teléfono. Si pueda conseguirlo para empezar, no podemos ser libre. Lamentablemente. Enclarar algo que puedo hacer, no tenemos suficiente tiempo. No, estoy bien. ¿Por qué no puedes mirar por la costa? Tal vez dentro del tren hay algo que nos ayudara a venir. Voy a salir de aquí. Ok, estoy en el barrio. La llave para la camioneta. No, no. No. Hola. No te caigas de mía. Oh. Hola. Hola. A ver, entra ahí. Hola. Hola. ¿Qué? 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 ¡Woo! ¡Esto es un gato! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Esto va a venir bien cuando estamos en el camino, babe! Yo creo que es mejor que deje ahí las cosas a mi que hay oh my god ¿Qué es lo que es? Es increíble. Tienes que ver esto. Sí, está bien hecho. Me gusta la color de la cara de la cara. ¿Es eso lo fascinó? No, Kate. Ahí, mira. Está justo debajo de tu nariz. ¿El qué? Mira otra vez, ahí. La chica. Ella es tu imagen de tu nariz. Bueno. ¿Crees que ella se ve como yo? Vamos, tienes que admitir que es increíble, ¿verdad? De todas formas, me sugerir que te le damos. Estáis en la cara de la cara. No, no, no. No, no, no. Tienes que admitir que se ve como tú. Debe ser un signo. ¡Puede bien ahí, chicas! Bien. Nos hemos capturado. ¡Puede bien! 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 ¡No lo tomes personalmente. Solo necesito el cambio de vida. Creo que puedes entender de dónde estoy llegando. ¡No! Ah, Katusha. Oh, Kate. Poor Kate. Now you're on your own. With a train full of treasure. Don't talk, you need to save strength. No. No point, Kate. Hush, Katusha. Listen, that girl in the picture... Sería tan divertida ir a buscar a ella juntos, ¿verdad? Nada ha cambiado. Estoy todavía llevando a ti. No. Tú... Tú tienes que ir. Tienes que ir. Y descubrir antes de que los guardas llegan. Find a esa chica, ¿vale? Kate... Te amo. Recuerda a mí, Kate. Close my eyes now. No. 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 Tiene que dejarla atrás. Escapamos por un pelo 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 Escapamos por un pelo